Ofreciendo un recorrido por la historia de la lucha feminista y la denuncia contra la violencia de género, se presenta en México la exposición Libres y Seguras, una iniciativa que busca visibilizar la problemática que afecta a muchas mujeres en el país. No queremos replantear el feminismo. El feminismo está muy bien planteado y han habido varias olas y hemos tenido enormes avances. Pero sí quisiéramos que las leyes, que estos avances, sean completamente abrazados por la sociedad, entendidos, aceptados, que se viva a partir de estas normatividades. Así lo expresó la directora de Exposiciones Temporales del Museo Memoria y Tolerancia, Linda Tach, quien agregó que el momento histórico que vive el país tras elegir una mujer para la presidencia es muestra de los muchos avances que se han conseguido desde el feminismo. En el acto inaugural destacó la presencia de Irinea Buendía, referente histórica de la lucha feminista en el país, tras conseguir que el asesinato de su hija fuera considerado como feminicidio. La exhibición revela una situación preocupante que se escenifica en las estadísticas, entre ellas que del 2018 al 2020 se registraron 610.373 denuncias de violencia familiar. El 62% de las mexicanas asegura haber sufrido violencia durante su infancia y cerca de 9 millones de mujeres han sufrido ciberacoso en el país.